El Atlantic es un UAV de medio alcance y altas prestaciones, fabricado totalmente con tecnología española. Destaca sobre todo sus prestaciones con una autonomía de 5 horas, cargas de pago de hasta 5 kilos y permite realizar misiones como el último hito realizado dentro de las campañas del programa RAPAD de la DGAN, donde se han realizado misiones con un radio de acción de 126 kilómetros con transmisión en tiempo real tanto de datos como de vídeo. El Minua V Tucán es otra de las plataformas dentro del programa RAPAD del Grupo Eberis Aeroespacial y Defensa y en este caso se trata de un sistema no tripulado de un peso máximo al despegue de 5 kilos de propulsión eléctrica y con una autonomía de hasta 90 minutos, que le permite abordar otro tipo de misiones diferentes al Tucán, sobre todo lo que representa a nivel de logística y requerimientos para determinadas misiones de vigilancia, seguridad e inspección. Para nosotros es un hito importante estar dentro de este evento, es una manera de poder presentar tanto a los diferentes clientes del Ministerio Civil la importancia del desarrollo de los trabajos desarrollados por el grupo durante los últimos 24 años. Hace 24 años, en el 94, cuando todavía no se hablaba de los sistemas no tripulados, el grupo ya estaba trabajando en sistemas para aplicaciones tanto de defensa como civiles. ¡Gracias!